Milka, la más dura, desde el 2007, entrando al 8, dando agua de beber, agua a beber en la música de la República Dominicana. Bienvenida hermana, como siento Milka, encantado de que estés aquí. Espera, no se vaya a ver nada. Digo, tiene que sentarse muchachos, porque es una entrevista. Lo siento Chulu, por favor. ¿Sabes qué? He visto a Milka, bueno, iniciamos prácticamente juntos, ella en la música, yo en la radio. Y te he visto siempre, Milka, Anabel, siempre he visto a Milka desfilar. Linda. Pero hoy como que, no sé si es que no tengo lentes. Ayúdame ahí. Si no es un irrespeto, Milka, si no es una falta de respeto. ¿Qué es esa cara de preocupación que tú tienes? Estoy preocupado. Si no es una falta de respeto para yo saber si tengo que ir el lunes al médico, yo te pido que te pongas de pie. Si es posible, por favor. Yo de ahora en adelante me voy a quedar de pie. Por favor. Es que todos me piden que me pares. Si es posible para que poder... Yo siento a Milka algo diferente. Que trabaje en esas cámaras, por favor. Pónganse a trabajar ustedes. Ay, seca. Se llama seca y con cuerpo. Gracias, corazón. Una pregunta que estás... Buenas tardes. En tu mejor momento, te lo dije en radio, te lo digo en televisión nacional e internacional. Aparte de que tu música siempre, particularmente a mí, me ha encantado y a todo el público también. A ver, vamos a dejarnos de rodeo. De rodeo. Milka, ¿qué tú te hiciste? Pero vejala. Ella lo anunció aquí. Sí, sí. Sí, sí. Ay, sí. Ella lo anunció, Ascona. Ella me lo dijo ahí a ti, a mí. Señores, yo soy... Tan Lela. No es que tú eres... Pero yo te lo dije a ti, Anabel. Yo te dije, ya se va a hacer algo. Yo estaba navegando en el Orinoco en ese momento, así, en el Orinoco, en Venezuela. Estaba yo navegando. No. Dice Milka. No, pero óyeme, mucha gente me preguntaron luego de, ¿estás embarazada? Oye. Eso es. Yo, señores. Señores, solo yo en este país me dijo... Solo, Brea, dice, Anabel, ella se va a hacer algo en el cuerpo. Le digo, Brea, tú eres un enfermo. Tú vives pensando cosas negativas de la gente, que se va a hacer cosas. Y yo, claro que no, ella no dijo nada. Y le dijo cosas nuevas. Eso que se va a hacer, que se va por ahí, va a dejar la música. Yo dije que iba a ser notable y ha sido notable. Muy notable, Milka. Pero eres la primera figura de la música urbana que lo haces público en tu Instagram. Por lo menos yo me disfruté eso. Me ponías mi dedito con tu faja. Miren cómo va. Y volví y te lo quitabas con unos panticitos. Una cintura, señores. ¿En cuánto? En 20, en 19 la tiene la cintura. Bueno, y cada día se está poniendo como más pequeña. Porque voy a mentir. ¡Cintura! Pero es un fenómeno. Pero mira, el Milka es un fenómeno. Bueno, cada día va achiquitando. No es sí, porque tú sabes que el proceso cuando uno pasa por eso, uno está un poquito hinchadita. Pero ahora la ropa tengo que mandarla a hacer a mi medida, pero más la cintura. Una cosa, Milka. ¿Cuál ha sido la repercusión? ¿Cómo ha repercutido ese trabajo? Trabajo. Ok, perdón. Corporal. Sí, sí. Dame un paneo, si es posible. Quiero poner a los camarógrafos que están pidiendo un aumento a trabajar hoy. Déjame yo moverme. Un paneo para uno poder... Acércate, acércate, acércate aquí, entra, que te vea, que te vea el público. Acércate aquí, ponte aquí. No importa que salga ahí. Para uno poder evaluar el trabajo corporal. Una vueltecita, Milka, dicen los muchachos. Oh, bebé. Oh, bebé. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas. Sí. Vamos a aclarar algunas cosas. Milka, lo que te hiciste fue una liposucción. Una liposcultura. Que no es lo mismo que una liposucción. No, claro que no. Ah, pero vea, que son dos... Hablan los cirujanos en esta universidad. ¿Pero y qué es esto? Vea, ¿tú te quieres hacer una lipo? No, no, no. Yo después de los cuadritos me voy a... Hago algo. Porque hacen cuadritos también. Sí, claro también. Sí, yo lo vi. Que lo inventan. Ajá. Pero yo no sé si lo hacen por intercambio. Si lo hacen, que nos llamen a la oficina de Sábado Extraordinario. Por favor. Espérate, Milka. Entonces, tu tracerito. ¿Tú qué? ¿Tu tracerito? ¿Me paro? ¿Traserito? Perdón, perdón. Que los muchachos, todos han preguntado. ¿Quieren saber? Mi pregunta es... O sea, como yo no lo vi así... Claro. Yo lo vi como normal todo el tiempo. Claro. Hay un asunto que siempre se ha comentado que no es bueno para el organismo. Sí. Lo que tú te pusiste es ese asunto, es silicón, es qué. Salido. No es mi propia grasa. Ah. Pero yo no... ¿Dónde tú tenías que... Espera, espera, es que yo soy un neófito en esta materia. Ok. ¿Dónde tú tenías esa grasa, Milka? ¿En mi barriga? O sea, la grasa que se me quitó de mi vientre... Señora, ¿ven qué chulo? Tu grasa tuya, tú esa grasa que tú tenías esos chichos... Claro. Y tú que no tienes nada ahí atrás, ¿te la puedes poner? Exactamente. Sí. Y se rebaja después eso. Bueno, obviamente si tú vas al gimnasio, todo eso, tú sabes, se tonifica y bien chévere. Pero está muy bien. Pero seguimos siendo literalmente porque no tengo nada... Un aproximado del costo de eso. ¿Cuánto es la inversión, la inversión? Mira, aparte de lo que... Desclózalo para luego tirar el total, por favor. Aparte de lo que se va ya en la cirugía, o sea, en la operación... La mano de obra. Es el mantenimiento luego de... Espérate al paso, espérate, espérate. Espérate, hay una mano de obra, mantenimiento. Exactamente. Ok, y vamos a ver, ¿cuánto es el mantenimiento? No, es que no te puedo decir. Mira, solamente en las fajas, que fueron tres que tuve que utilizar... ¿Tres fajas? ¿Tres fajas? ¿Y por qué? O sea, por el proceso. ¿Cuánto se fue en fajas? Ah, porque se iba achiscando. ¿Cuándo fue? Exactamente, entonces imagínate tú. ¿Cuándo se fue en fajas? En fajas. Se fue dinero. Pero más de 2.000 dólares. Tranquilo. Pero dale, ya venido no vale eso, señor. Todo el que sabe y ha pasado por eso sabe que se va a un dineral. Entonces, espérate, Mel, ok. Entonces, ya hablamos de cirugía y todo. Una mujer que ha invertido tanto dinero, porque tú ganas dinero en tu música, le vas de viaje, de gira, tienes un buen tiempo en esto. Yo me imagino que una mujer como tú, que tiene tu pareja... Tengo mi pareja. Que sí, que tú tienes tu pareja. Su novio, habla bien, su novio. Que tú me dijiste en mi programa de radio, y tengo el atrevimiento, lo voy a decir aquí porque mi programa... No importa porque... Lo oye todo el mundo a nivel nacional e internacional. Tú dijiste que no eres de la caverna. No es bubloga, háblame claro. Yo no sé cómo se llama, para no decirlo mal. Que no es el de la caverna. No es bubloga. Siempre me dan el de la caverna. Que siempre dicen que no es bubloga. No, que no es bubloga. Funglói no es. No, no, Funglói es la fundación. Bublói. Él no es. ¿Qué sé? No sé cómo se llama. Que no eres ese hombre. ¿Y quién es? Otro que me iban diciendo que no es. Que ella tiene un buen tiempo con ese muchacho, y que es un hombre empresario. Rico. Rico. Y ya. Y que la gente que lo sufra, que ella no lo va a decir. Que no sufre, que me deje vivir en paz. Milka, el que no quiso cuando pudo. ¿Cómo te dice la frase? Ah, no me hable de eso. No tampoco. Pero espérate. Pero no, 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 no. Pero te lo quiero decir. Yo sé por dónde vas. No, te lo quiero decir. Ok. Porque quizás mucha gente subestimó esa área tuya. Porque eso resalta también tu belleza, mi. Claro que sí. Tiene el celular ahí. ¿Eh? Tiene el celular ahí. Sí. Mira, pregunta. El busto. ¿Nada pasó con el busto? Que estaban preguntando. No es mi busto tan natural. No es mi busto tan natural. No es mi busto tan natural. Dije que cuando vea luz y se cae. Bueno, algo que se va a implementar. Vamos a implementar. Se va a llamar el selfie de las entrevistas extraordinarias. Oye, ¿cómo se va a llamar esto? El selfie de las entrevistas extraordinarias. Aquí sí. Así que ya lo saben. Viene aquí. Una, dos. Gracias, Milka. Claro, extraordinario cinco. Gracias, Milka, por habernos acompillaneado. Lo mejor que sabes hacer que es cantar. Gracias por estar con nosotros. Ahí está el escenario. Excelente, Milka. Estás preciosa. A mí me gusta mucho como canta Milka. Y como se ve. Se ve mejor. ¿Se te quitó la preocupación? Nada de preocupación. Milka, sigue en Sábado Extraordinario.